Bien, dejame ver si hablo con Romeo, que es el encargado de juguetería Zebra. Romeo, buen día. Buen día, ¿cómo está Candy? ¿Cómo están todos los oyentes? Bien, primero te hago la pregunta obvia. Sí. ¿Y Julieta? Julieta la estoy buscando. ¿Y Candela? ¿Quién? Candela. ¿Candela? No, Candela. Es el ABC, Romero. Es el ABC. Por favor. Poné Candela en YouTube y vas a entender la pucha. Ah, no entendí, perdón, perdón. Ahí va, ahí va. Bueno, Romeo, encargado de juguetería Zebra, somos de la juguetería Zebra, ¿no? Sí, yo soy encargado de la parte de prensa de la juguetería Zebra. ¿Dónde queda la juguetería Zebra? ¿Tiene una página de internet? Sí, hay 15 sucursales. Ah. Podés entrar a www.cebra.c.com.ar, donde, bueno, vas a encontrar los mejores precios, la mejor atención. Y estamos en Capital y en Provincia también de Buenos Aires. No me está entrando, ¿eh? Cebra.c. no me está entrando. Sí, ¿cómo que no? Cebra.c.com.ar. .com.ar. ¿Por qué le pusiste así ese nombre? No, bueno, no es que se lo puse yo, ¿no? Pero... Porque es algo simpático, un animal, una cebra para los chicos, entonces... No me está entrando cebra.com.ar. ¿Estás seguro con C y no con Z? Sí, no, no, no estoy segurísimo. www.cebra.com.ar. Porque entra tanta gente que... No, no es eso. Pero no creo. No sé, no me... no... está, te digo, hay que llamar a un... Function de... Dice, ¿no? Mópez, ¿cómo? Cebra, Public, Mace, PHP, Online, 643. ¿Viste que nunca sabés que...? ¿Por qué mierda me decís...? No, no estamos. No atiende nadie. Pero no me digas, son toda una descripción... ¿No será... no será .com solo? No, pero es el de prensa de Cebra. ¿Cómo no vas a ver qué es cebra es cebra.com.ar? No, no sé que no abra. Tenés el dominio, ¿no? Sí, está el dominio. ¿Lo pagaron? Mirá que te lo sacan, ¿eh? Se paga, se paga. Pero vas a ver .com, ¿no? Pero .com... Ah, me gusta que... ¿Viste cuando te hacen dudar... Te hacen dudar de algo que no tenés duda, que lo sabés de memoria, pero... No. Llega un momento y decís, pará. Estoy dudando porque no estoy en estos momentos en la juguetería. Como yo trabajo en la parte de prensa, también trabajo para otras empresas. No, cebra.com no. No, no, .com.ar, que es de aquí. No, no, claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Escuchame una cosa. Cebra, cebra juguetería, tututum, tututum, cebra.com.ar. Sí. Está perfecto, pero no entran, no están dando la página. Bueno, raroísimo. Ahora lo vamos a chequear con la gente de... Te lo pido, por favor. ...que se encarga la página. Hay 15 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Exactamente. Hay disfraces, pistas, niña, niño, muñecas, sucursales, por favor. Ayer leí en un libro de enigmas, un enigma que involucraba una cebra, que dice, si vos estás corriendo y atrás tuyo escuchás ruido de hierros, es más probable que sea un caballo que una cebra. ¿Por qué? No lo entendí. Bien. Sí, bueno, nunca lo había escuchado, es enigma, pero... Sí, la cebra es algo simpático también, ¿o no? Escuchame una cosa. Vos sos muy sociable, te voy a decir, ¿sos actor? Soy actor, además, también. Ah, se nota. En este momento estoy grabando Secretos de Amor. Ah, está grabando en Secretos de Amor. Sí. Con Soledad Silveira y además sos prensa de juguetería Cebra. Y sí, hay que hacer de todo, Andy, vos sabés cómo es esto. ¿Qué haces ahí en Secretos de Amor? Y ahora voy a hacer un pequeño papel de periodista, justamente, que va a salir este viernes. Y bueno, estoy aquí, recién grabamos en exteriores. ¿Le estás dando a Soledad Silveira? No, no, hice la nota con ella y con Adrián Navarro, muy copados los dos. Y si querés, voy a usar alguno de los actores para sacarlo al aire, porque también eran botineras. Está bien, está bueno. ¿Estás ahora grabando, sí? No, ahora terminamos de grabar y, bueno, ya llegué a los estudios, al teleíndex. Ah, bueno, bueno, si lo ves, sí, pero escúchame. ¿Sabés para qué? En esa de Cebra, ¿ví? Todavía no lo sacás el que hace de periodista. Me lo imagino a Fidelita cuatro horas como... Pero, ¿quién es? A ver, yo todavía no te saqué. ¿En qué otros lugares trabajaste? Y, bueno, sí, 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 en varios lugares. En Patito Feo, estuve en Atracción por Cuatro, estuve en Malparida. Brenda, ah, ¿estuviste en todo? Sí, a Brenda además la conozco, Brenda, es mi cardeante. Escúchame, ¿cuándo estás? ¿La familia, le avisás a toda la familia? Sí, lo aviso en todos lados, lo pongo en él. En el Facebook, en todos lados, en YouTube. Aparte tengo un sitio web mío, ¿no? Estoy preparado, pero bueno. Apareció cebra.com.br. En Brasil. No, en Brasil no. ¿Lo conocés a Alfonso Burgos? ¿Alfonso Burgos? ¿Quién es? ¿Tu cuñado? ¿Mi cuñado es actor? Alfonso Burgos, no. Al Mono Burgos, el arquero. Claro. Te hace gracioso el cebra. Escúchame, no anda la página de cebra, es la página más promocionada del mundo y no anda. Y no anda, qué raro que no ande. No, ojo, por ahí sos muy buen actor, pero... No, 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 no. Sí, 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 de verdad que... Cebra, ¿cómo terminaste en prensa de cebra.com.ar? Sí, porque bueno, yo estudié periodismo en TEA, una profesora mía, Gabriela Bruso, me decía que yo me parecía mucho a vos, porque no escribía muy bien, pero tenía mucha parla. Uh, 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 ¿te acuerdas? Evidentemente no tuvimos la misma profesora, porque es imposible que una profesora mía de periodismo, que ella no escriba muy bien. No, me dijo que... Dale, soy tipo en Romina Gaitani, ¿a querés que te la pase? Pero pará, vos te estás caminando y pasa Romina Gaitani ahí. Y pasa Romina Gaitani. Bueno, pasala, pasala Romina Gaitani, ¿qué querés que te diga? ¿Qué comiste, Romina primero, te pregunto? Una tarta de verduras. Es igual a vos, ¿no? No. Es para cuidarse. Es normal. Ah, normal. Bueno, ¿te puedo pasar con Andy? Dale. Hola, Andy, ¿cómo estás? Es Romina Gaitani. ¡Está bien! ¡Va, va, va! ¡Va, va! No sé si no habla con nosotros Cayetano Romina Gaitani. No quiere hablar con nosotros, no sé por qué. No quiere hablar con nosotros. No entiendo. Mentira. No creo que nunca hablaron más. Ah, no sé, chicos. No, no, no. Romina Gaitani. Bueno, Romina, beso enorme. Muchísimas gracias por la charla. Ay, no, gracias a ustedes, chicos. Gracias, ¿eh? Beso. Y pasarnos con nuestro notero. ¿Qué? Ah, yo te paso. Gracias. Chau, chau, chau. Nuestro notero es encargado de puetería a Zebra. Sí, Romeo, Romeo. Sí, Romeo. Romeo, es mío artístico. Me olvidé que vos... Pensá que hay enganchado un chabón de Canuto que ni siquiera nos acordamos por qué era. Y de golpe entramos en una nota con Romina Gaitani. Eso es lo genial de la radio. Porque en nuestro chabón de prensa para el Canuto, el Canuto que ganó, se lo encontró a Romina Gaitani en un pasillo. ¿A quién más estás viendo, Romeo? Sí, ahora, bueno, Romina muy amablemente se prestó hablar antes de entrar al camarín y ahora sí entro donde están. Justo en este momento están todos almorzando. Ah, bueno. Entro con el teléfono y ya se enteraron que estamos hablando y como que algunos miran, buena onda. ¿Quiénes? ¿Quiénes miran? ¿Quiénes miran? A ver, es para que te digo. Tenemos a Tomás Fonsi. Ah, un clásico, un grande, Tomás, sí. ¿Tú bien? ¿Cómo van a tomar? ¿Bien? ¿Querés quedar... Está comiendo, pobre, Tomás. Dejémoslo, dejémoslo, está comiendo. Saludos, grande, Tomás. ¿Cuántos padecas faste? ¿Puedes saludarlo un segundito o no? ¿Sí? Dale, un segundito, está comiendo, pero ahí te paso. ¿Cuántos? Dale. Tomás. Hola. Tomás. Sí. Tomás. Sí, hola, sí. ¿Cuántos padecas faste, Tomás? Tomás, Andy Cayetano, acá de Paros de la Calle. Tus amigos, hace mucho no nos vemos. Andy Cayetano, ¿cómo están? ¿Cuántos cafés? ¿Cómo va la paternidad, no? Porque fue padre, Tomás, en este tiempo. Muy bien, muy bien. Bien. La verdad que muy bien. Bien. Muy bien. Pero lo veo, resumió todo un proceso que lleva años, todavía nueve meses, que cambia la persona. La gente dice, nunca más a mí mismo, resumió como muy bien, muy bien, muy bien, dijo. Pum. Sí, sí, es que la verdad que en resumen muy bien. Bien. Perfecto, clarísimo. Pero, Tomás, este, bueno, si necesitas un juguete, el chico que te dio el teléfono es... Ah, qué, sí, sí. Es de Zebra, una juguetería. Zebra juguetería para los nenes, sí. Mangueale un juguete a él. Bueno, a ver, ahora... ¿Este entendés que estamos hablando con el canuto? Y está... Ahora le estoy pidiendo. Romeo me gustó como movilero, no Romeo, eh. Anduvo bien, Romeo. Tomás, te mandamos un abrazo, te dejamos comer tranquilo. Un abrazo enorme, Tomás. Un abrazo grande para ustedes. Bien. Chau, 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 chau. ¿Ya tomaste café hoy? Gracias, Tomás, eh. Hola. Quería ser, tomó café hoy. Sí, sí. Romeo, andá muy bien. Escuchame. Ahora, te puedo, te puedo decir algo. Vos siempre, yo escucho tu programa y vos siempre decís que para engancharse con el programa hay que escucharlo de un martes a otro martes. Sí, correcto. Bueno, yo te propongo si puedo ser movilero de un martes a otro martes. Con esto me merezco una semana de movilero. La verdad que te merecés, te merecés poder... Dejámelo pensar, pero no te lo bocho, eh. Anda muy bien, Romeo. Anda muy bien. De martes a martes de movilero y igual no nos vamos a advertuar de la nota que era de la juguetería Zebra que había que regalarnos. Claro, claro. Son tus varias facetas. Recordemos que primero... Claro, por supuesto. Espera, ¿te parece si cerramos el tema Zebra? Vale, cerremos el tema Zebra. Zebra. Zebra.com.ar, cuya página no anda. No anda. Pero estamos promocionando. Pero que estamos promocionando. Igual le hicimos una... El día que arregle la página va a ser realmente... Y además... Va a estar desfavorecido, sí. No, pero siempre anda la página. Tenemos una movilera nosotros, Zebra, eh. No, no, por favor, no quiero sacar a la calletina y... Por favor, ni mucho menos, pero la semana, darle un toque, qué sé yo. Un par de veces más. Te damos a volver a sacar. Pensá que improvisadamente ya sacó a Tomás Fonsi y... Arromina Guetani. Arromina Guetani. Ahora... Está bien para empezar. Muy bien, muy bien. Escuchamos... Un toque, qué sé yo. Un par de veces más. Te damos a volver a sacar. Pensá que improvisadamente ya sacó a Tomás Fonsi y... Arromina Guetani. Arromina Guetani. Ahora... Está bien para empezar. Muy bien, muy bien. Escuchamos una cosa. Lo que no sé es esto. Dejame hablar con... Ya me olvidé por qué te llamábamos. Vaslightier para su hijo, porque se había portado bien, etc. No tiene un mango. Empezó a la bueda hace tres días y a las tres de la tarde entra en la metalúrgica. Y por eso te habíamos llamado. Si la gente de Cebra le puede dar... ¿Qué le puede dar la gente de Cebra? Le vamos a regalar un bus, la Ibar, para el hijo. No hay ningún problema. ¿Qué más? Algo más. Sí, tirate algo más, Romy. Son parte del programa, mi viejo. Son parte del programa. Si vos fueras nada más que el prensa de Cebra, con eso estamos conformes. Pero vos sos parte del staff ya. Además... Le vamos a regalar, como tenemos también otros productos de Buzz Lightyear, como... Sí, vos. Yo de mesa le vamos a dar algunos juguetes. Como ahora no estoy en la juguetería, estoy medio como... En bolas, pero tira, improvisa, improvisa. Bueno, improviso. Le vamos a regalar un juego de mesa de Buzz Lightyear. Y además le vamos a regalar también, ahí como unos... Como si fuera para armar con el... Es igual a vos. Con el Tergopol. No me acuerdo ahora si me fue el nombre. Segerín, tipo Segerín. Segerín, ahí está. De Buzz Lightyear. De Buzz Lightyear. ¡Va! Perdón. Si Romeo se va a sumar una semana como movilero, es Romeo y Julieta, de verdad. Muy bueno. Excelente. Van a salir juntos, excelente. Escúchame. Ángel, ¿tás contento? ¿Tás contento? ¿Tás contento? Sí. Uy, qué quilomero que se se pide. Ah, está el nene en vivo, el nene. Uy, qué quilomero. Uy, qué quilomero. Que sí, está contento. Escúchame. Bueno, Ángel, que se porte bien el nene, le vamos a conseguir de todo, ¿eh? Bueno, bueno. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Bien, le cortamos porque seguimos con Romeo, nuestro movilero que no puede parar. Romeo, ¿qué más hay ahora como movilero? Ahora como movilero y muchos ya se fueron a los camarines. Te cuento que están escuchando aquí en Teleín de todos sus programas. Tira el menú, ¿quién queda mirando como desprevenido? Y ya mirando me parece que son todos productores porque no veo ninguna cara famosa. No discriminamos, ¿eh? Nosotros. No, 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 bueno, pero está... No necesita... Porque con él hice la cena. Ah, Adrián Navarro, un muy buen actor me dice. Me salió de buena onda, sí. A ver si me puedo acercar. No, 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 no importa, no importa. Pero es excelente. Con Roberto Adrián que está comiendo. Sí, dejálo comer. Mandar un saludo. Mandar un saludo. De buena onda también cuando hicimos la escena, la verdad, que se portó un genio. Escúchame. Un verdadero actor. Pará, ¿sabés qué, Romeo? Sí. Escúchame. Vos la verdad que fuiste muy generoso. La verdad que nos diste mucho, nosotros todavía no te dimos nada. Entonces, ¿con quién te serviría? No sé si con Adrián Navarro, con un productor, con alguien. Si vos me lo pasás, te vamos a barriletear grosso a decir que sos el talento todavía no descubierto que hay ahí. No sé si te sirve más. Con un productor, con Sebastián Ortega, con el que quiera te barrileteamos. Elegí vos. Bueno, con Sebastián Ortega también hice los exitosos PEL. No sé si se va a acordar de mí, pero te puedo decir algo, te tiro... Vos me tirás un centro y yo te tiro el centro a vos. A ver. Y tanto, la actuación no es lo que me gusta en sí. A mí lo que me gusta es esto. Movilero, periodismo, notas. Es lo que más me gusta. Entonces, te estoy tirando un centro, Andy. Una semana, prueba. Una semana, prueba. Y Romeo sale al aire haciendo notas. Va bien, Romeo. Va bien. Romeo. Hasta llegar Nicolás Cabré. Que creo que es lo más difícil para hacer. Uy, Romeo. Sí. Si la hacer reír a Cabré, sos grosso. Y pero se metió el Camarín. No, no. Perseguémoslo a Cabré. La Cayetina lo conseguía. Cayetina lo hubiera conseguido. Perseguía Cabré. A ver si te llamo. En vivo, no sé. Le encanta que entre sin golpear, ¿eh? Sí, le encanta. Ponele seguridad en la cara. Me está mirando una de seguridad. Permiso, vengo. Soy Romeo. No sé si puedo ir por un pasillo. Nicolás. Nicolás, ¿cómo andás? Hoy estoy en vivo para el programa de Andy. Ahí. ¿Te puedo hacer una preguntita? Una sola. Ahí está. En vivo, sí. ¿Qué pasa con Andy? Está él. ¿Eh? Ah. Sí. Te juro que era más por él que por mí. Perdón, ¿eh? No. Bueno, no, no lo quiso. Romeo, ¿qué pasó? Además le da nota a todos Cabré, Romeo. No, pero te juro, quería más. Le pasa a todos, pero... Pará, pará. Fuiste con Cabré, ¿eh? Como empezar... Justo Cabré agarraste. Sí, sí, sí. En la escuela, en la escuela de movilidad te enseña que una escala Miguel Ángel Rodríguez es una. Sí. Ahí, ahí, bueno, me sacaba con seguridad, pero no, buena onda. Bueno, buena onda. Perdón, perdón, perdón. No. Buenas tardes. No. No la galletina, no. Es el ABC, el ABC. Nicolás Cabré ni siquiera se hace contraataque de miradas. A Nicolás Cabré no se lo mira ni siquiera. Bueno, ya sé, sí, sí. Pero bueno, me mandé, fue así, qué sé yo. Pero bueno, buena onda, buena onda. Bueno, ¿qué más se ve? La galletina lo que te está diciendo es que vos, por ejemplo, en la escala 1 está Miguel Ángel Rodríguez, que le tirás el celular, te hace show, tenés que sacárselo. O Darín, o Darín. Darín, cae mucho fácil. Darín, depende del día. Pero, Nicolás Cabré es como lo más difícil, Nicolás Cabré. Sí, sí, bueno, 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 sí. Me quedé mal igual, eh. No, 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 Romeo, había que haberse retirado arriba. Sí, Juli. Romeo, está bien, Nicolás Cabré no pudiste, pero el aire sigue, tenés que hacer algo, buscar algo, no podés irme, quedaste sentado. Bien, bien, bien. Bueno, Adrián Navarro, no, Adrián Navarro. No, 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 no. Ahora no, es un segundo premio, Adrián Navarro, el segundo puesto. No, no es segundo puesto. Podría Adrián Navarro. Tenemos hasta las 2 de la tarde para hablar con Nicolás Cabré. Hasta las 2 de la tarde. Nicolás Cabré se llama. La nota se llama Nicolás Cabré. Hice una carrera Cayetano y vos lo sabés, vos querés tu oportunidad. Se llama Nicolás Cabré. Tu llave para abrir, para destrabar esto se llama Nicolás Cabré. Es que entró, entró el camasón. Escuchame, no, 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 no me expliques, Romeo. Sos un grande, te estamos más que agradecidos, pero vos decís, ¿querés seguir con todo esto? Se llama Nicolás Cabré. Sí, por supuesto, por supuesto. Nicolás Cabré se llama esto. Bueno, dejame a ver, no sé, qué sé yo. No, tranquilo, tranquilo. No hago nunca más un bolo, pero... Si no, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tan difícil es hacer una nota a Nicolás Cabré? ¿A quién le habla? ¿Vos qué sos? ¿Cómo le llamás? No, Cecilia. ¿Es decir que eso es de producción? Sí. ¿Y qué difícil es hacer una nota a Nicolás Cabré? Si hago una nota a Nicolás Cabré, empiezo a trabajar con Andy en Perro de la Calle. Muy bien, lo vas a hablar así. ¿Y lo conseguís? No. Lo espero acá, dale. Bueno, ahí entró, no sé, yo voy a esperar acá. Vamos a una tanda, cuando regresemos, vemos qué pasa con Romeo. ¿Conseguirá hacer a Cabré o no? ¿Para mí no? Es imposible. ¿Para mí no? Bueno, no, no, imposible no es nada, imposible no es nada. Bien, Romeo, esa actitud. Y lo vamos a buscar. ¿Entendés que no queremos hablar con Cabré, no? Queremos que vos consigas la nota con Cabré. Queremos exigirte. Claro. Tanda y vemos qué pasa con Cabré, dale. Estar un bubio. En Perros de la Calle. Señores, quedan 10 segundos de programa y está Romeo, 8, 7, 6. Romeo dijo, si hago a Nicolás Cabré, quede en el programa. Le dijimos, sí, es la nota más difícil, un oyente que zaraza, difícil de explicar. ¿Romeo conseguiste la nota con Cabré o no? No, tengo a Nico Cabrera al lado mío que muy amablemente estuvo esperando. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cabrito? ¡No, no, no! Le llamo a una productora para grabar, no, me quiero morir. ¡No, no, no! No, 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 no. No te creo. Eso es falso. ¡No te creo! ¡Darron! Malísimo, el final de Romeo, no, no. ¿Le llamo a una productora para grabar? ¡No, no, no! Dios mío. Dios mío. Lo has hecho, lo has hecho. Y por eso reconoces lo que te sucedió. Y la de los... Realmente es igual a mí. Tengo un nuevo pollo, Romeo. Eh, bueno.